buenas bueno bien quiero mostrarles mi rincón y quiero más que nada quería tener más o menos a mostrar unas cosas de mi setup esta es mi silla acá tenemos un monitor cosas de trabajo de la oficina bien este nuevo este stand de micro lo hice de hoy bien fijamos está bastante más plástico que la versión anterior bien vamos a ver ahí está el micrófono y aquí tenemos eso lo vamos a ver bien después pero acá tenemos la computadora bien con la tarjeta de sonido y esto es un mueble donde guardas cosas y allí abajo tengo hacia abajo está el amplificador ese es el equipo que yo uso para escuchar música es un amplificador de guitarra adaptado o sea modificado y un parlante de 4 pulgadas este problema o sea esto tengo que escuchar abajo porque si no se me satura se me quema el parlante y ahora si vamos a meter más o menos lo que sería el setup bien vamos a mostrarles lo que es a día de hoy mi setup de herramientas o sea de lo que es audio bien esto es lo que tengo ahora esa caja la hice yo bien así que vamos a abrir primero la de arriba bien acá la tenemos interfase de sonido bien esto es una berringer 302 usb este es el micrófono este es el cable del micrófono igualmente en ese momento este cable no funciona hay que cambiar hay que arreglarlo este es el cable obviamente de la interfase una mecha una mecha de taladro y este es mi micrófono esto es un berringer xm 8500 bien este esta caja en realidad era otra cosa yo la apte para para guardar este tipo de cosas para guardar esto también esta caja era un micrófono que yo tenía antes que ya ahora no funciona entonces entonces me quedo eso solo la caja bien esta caja ya la hice yo bien entonces vamos a ver con la ayuda de vendero pero yo la hice yo está forrada con una especie de papel cinta de papel acá vamos a ver que es lo que me va quedando acá que es estos son los auriculares que te he hecho ahora bien micrófono bien este es el micrófono que uso siempre para grabar este es el sujetador para el micrófono de pulsador perdón micrófono normal este es otro micrófono que tengo de repuesto bien es un tercer micrófono que tengo de repuesto y acá tendría ya los cables este es el cable de del micrófono o sea de este micrófono del G101 y ese es el cable que estoy usando ahora con el micrófono de con el micrófono normal bien o sea este es el cable que estoy usando con el micrófono Beringuele vamos a sacar esto acá esto estaba hola que estaba esto estaba así estaba así porque yo lo puse todo medio a la fuerza como para que entre medio justito ¿no? esto va acá y esto va acá adentro ¿bien? y ahora esto va en el rincón ¿bien? en este del otro lado desaparece que ya es un pedazo de simplemente un clandestino, desde otro lado simplemente un pedazo de b Chapel, ¿bien? estás dividiendo ahí dentro acá un micrófono ¿bien? es el lugar donde está el cabello la especie de cubismo ¿bien? y más o menos sería, sería, de eso era mostrarle simplemente ¿Qué es lo que pasa?